Más información sobre este asunto, la estructura piramidal de Puigdemont, Alá y Bollé, para que el Kremlin reconociera una eventual república catalana. Buscamos información y análisis con Fernando Sancho. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Hombre, yo creo que había un hombre clave, uno de los... Era como una especie de ministro de Exteriores de Putin, pero no para... No el oficial, digamos, sino que sería para este tipo de operaciones de nombre Primakov, ¿no? Y esta sería, digamos, la pieza clave en la conexión rusa. Al parecer, bueno, indicios evidentemente hay. Es decir, el juzgado de instrucción número uno de Barcelona no lleva esto, digamos, porque le apetece llevarlo sin más, sino porque ha visto una serie de grabaciones, conversaciones y una serie de indicios en los cuales hay un puzzle y las piezas van encajando. Otra cosa es lo que se pueda demostrar. Sabemos que son cosas diferentes. Por otra parte, que el gobierno de Putin y que Rusia ha tenido una estructura de interferir en elecciones y de interferir en situaciones en países, bueno, que pueden ser estratégicos. Y España puede ser uno de los países estratégicos clave de la Unión Europea. Yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Ha habido un montón de intromisiones a través de ciberataques que se sabe perfectamente que vienen directamente de hackers rusos y más en concreto de lo que sería el gobierno de este país. Es decir, estamos hablando de que sí que efectivamente le interesa ser un agente principal de desestabilización. ¿Por qué? Bueno, pues porque indudablemente una Europa debilitada le es más favorable para sus intereses. Aparte de que yo tampoco me voy a poner lo que pasa por la cabeza de Putin, porque eso debe ser bastante complicado, pero vamos, que los indicios están ahí. Y aparte no solamente era el tema de la financiación, se estaba hablando de una cantidad de 500.000 millones de dólares. Es decir, que no estábamos hablando de que la ayuda financiera o las posibilidades de financiación para que concluyera de manera positiva la independencia de Cataluña de España eran cantidades muy importantes las que se estaban dispuestos a facilitar para financiar ese golpe. Aparte de incluso se hablaba de mercenarios también, si hiciera falta, porque claro, cuando los rusos y cuando un gobierno como el de Putin habla de que esto va para adelante, ellos lo entienden con todas las consecuencias. O sea, ellos lo entienden así, es la mentalidad que tienen. Entonces, bueno, pues que luego al final acabó, como acabó, y que acabó con Putin en un maletero, pues posiblemente a lo mejor Rusia tampoco se lo esperase, ¿no?, que el final fuera ese. Ellos querían también tener una, en esa estructura en la que parece ser que las piezas claves eran esta especie de ministro para este tipo de, en fin, de relaciones, no con países, sino con posibles países como futuros o independientes, o que aspiraban a esa independencia como Cataluña, el tal Primaco, y luego el que era jefe de gabinete de Putemón, Alay, y también el propio abogado, ¿no? El abogado ha dicho hoy que si el juez toma sustancias psicotrópicas, me parece, en fin, para un letrado una salida absolutamente fuera de lugar, ¿no?, no sé si el juez tomará medidas ante ello. Pero estábamos hablando de una trama, de una estructura que el juez ha determinado en la que esas tres piezas, Putemón, Alay y Poye, junto con el enviado de Putin o con el delegado de Putin para estas situaciones que era Primaco, que está bastante, con bastantes elementos indiciarios. Otra cosa, como decimos, es los elementos probatorios, que son diferentes. Pero los indiciarios, indudablemente, los hay. Entonces, para Putemón es un problema, porque evidentemente esta calificación delictiva y este auto que ha remitido al Supremo el juez Aguirre, no está contemplada con la amnistía. Es decir, la amnistía no lo contempla, no lo abarcaría. Con lo cual, si el Supremo ve suficiente entidad en el auto que le ha enviado el juez Aguirre, Putemón puede tener un serio problema, no solo Putemón, sino también el propio Pedro Sánchez. Porque al final todos van de la mano a intentar conseguir sus intereses, aunque el escenario catalán luego finalmente lo pueda agitar y lo pueda mover todo, ¿no? Pues, Fernando, perdón. Sí, perdón, pero en un principio pasa por lo que te decía, por lo que le ampare la amnistía y este delito no está amparado por la ley de amnistía. Muchísimas gracias, Fernando Sancho. Un saludo y que tengas muy buen fin de semana. Gracias. Gracias.